¡Gracias! 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 Chiapas, Chiapas, llénate con estas imágenes, hermoso que es nuestro país, en este caso y en estos momentos, particularmente, Chiapas. ¡Gracias! Como se dan cuenta, la cantidad de gente, de personas que están esperando su turno para poder abordar su respectiva lancha Y posteriormente, hacer el recorrido, que hermoso, que hermoso es nuestro planeta, nuestro país, el estudo de Chiapas Saludos para todos y cada uno de ustedes, familia, desde aquí, desde Chiapas Saludos para todos y cada uno de ustedes